Para este video vamos a visitar el nuevo Radio Berlín, parce vamos a ver que tal acaban de montar esta discoteca Normalmente en estos eventos toca inscribirse a lista, pero afortunadamente la señorita Kate Barrera nos dio algunas cortesías Muchísimas gracias señorita Kate, te queremos mucho, bueno ahora si vamos a la farra Son como las 9 y media, pues por el momento no hay fila, acá les dejo el flyer a la farra que vamos a asistir hoy Me acabo de enterar que antes habían 4 Radio Berlín, 3 con este, el de Plaza de Toros, el de Plaza España y el anterior a este Y para usted cual cree que va a ser el mejor? La Plaza de Toros, marica Si? Si, obvio lo original Ahora si vamos a ingresar a la discoteca, sigue la requisa como tal y pues acá no dejan usar gorro Mira parce Bueno esto es como un tercer piso, acá también hay otra requisa Donde estés adentro te van a pedir que te quites el gorro De una Siga Hola parce, todo bien? Hola Como vas parce que yo tengo un canal en Youtube y quiero hacer un video sobre este lugar ¿Cómo es tu tener? Lisca ¿Así estás en Instagram? Eh, también ¿Listo? ¿No tienes que compartir el material? Obvio ¿Tienes QR? ¿Vas a comprar? Nosotros tenemos cortesías de Key Habíamos tenido un pequeño inconveniente en cuestión de grabar pero pues ya nos autorizaron Ustedes saben que documentar estas barras pues no es nada fácil que tener precaución al momento de grabar Lo importante es ingresar toca guardar la maleta Hola ¿Cómo estás? ¿Qué vale guardar la maleta? 5 mil pesos 5 mil pesos ¿Me haces el favor? 5 mil pesos ¿Qué vale guardar la maleta? ¿Qué vale? 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 Bien, me encanta Esto es la chiva Obviamente Se ha aumentado el nivel en todo Es un sitio con más normal Se puede respirar Hay bastante Sí, hay bastante aire Hay bastante poco de aire Tenemos dos terrazas La jaula queda bonita La jaula queda bonita Le ponen luces nuevas Está más amplio Síganme en tu redes sociales Arroba Arroba Muchísimas gracias Chao Momento youtuber No faltan las fotos a Ceri No pueden ver un espejo Lo logramos Se pudo Sí se pudo Oigan Esto sí está re áspero Claro Es que ya sé por qué le dicen el VIP ¿Para qué? Está de ver Está bien montadito Qué chimba, güey Oigan Tienen dos terrazas No nos habíamos dado cuenta Hay una terraza en el VIP Hola chicos Un saludo para todos Mi nombre es Donkelheid Me pueden seguir Como Donkelheidartist En todas las social media Que pueden encontrar Surcloud, Spotify, YouTube Ahí los veo Todo bien Hola, hola, hola Pregúntame ¿Qué te parece el nuevo Radio Berlín? Una chimba, maica La verdad Está súper gomelo Estos espacios abiertos Re importantes También el sonido Está muy chimba Me gusta Hola Síganme en Instagram Arroba Junibaby Juni hace ser gran música Y yo le escribí hace poquitos días Para hacer un video Y no me contestó Pero ya hoy le respondí Y sí, es un hecho Lo vamos a sacar Sí, hombre Ya que va ahí Esto sigo Digan la música De Juni Yo soy muy fan de Elis Próximamente Elis Haciendo un tema conmigo Ay, ay, ay Me parece curioso El hecho de que las personas Acá también se parchan Con sus visuales Parse También tienen como su espacio Una jaula O sea, está Bien chimba Para qué A la señorita le dio por enfermarse Ya mentirón, mi amor Ya está haciendo es como maña más bien Sí, pero es que yo no quiero sobar, amor Vamos a escuchar a que Ay, durmamos cinco minutos Ella toca como en una hora ¿Cómo las pasas en el Nuevo Rayo Berlín? No, una chimba Todo lo que es el sonido La infraestructura bacano, severo Qué chimba, güey Severo Ya va a comenzar a tocar La señorita Kate Barrera Ay, ay, ay Adiós Algo que me toca recalcar Es que mi novia se enfermó A mitad de la fiesta Y la verdad Los parceros nos ayudaron Hasta nos regalaron un agua Entonces por ese punto Bastante bien Nos atendieron bien Estuvo chimba, la verdad Recuerden que Rayo Berlín Es uno de los tantos lugares Que existe en Bogotá Para farrear Tecno En este momento Están ubicados en la carrera 13 Número 6413 El lugar donde se grabó este video Y si ustedes quieren Que yo vaya a documentar otro lugar Me lo pueden dejar aquí En los comentarios También recuerden que estos videos Son muy difíciles Para poderlos monetizar Así que me sirve bastante El hecho de que se suscriban A este canal De que compartan los videos Con sus amigos Y de que me sigan en Instagram Gracias, la buena Ya por último Los voy a dejar Con lo mejor de la noche Adiós ¡Suscríbete! 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 Bueno muchachos, ya desde la terraza de Radio Berlín me despido, espero que les haya gustado bastante este video, recuerden que suscribiéndose y dando like me ayudan bastante y nada parce, apoyen los videos, ya saben que yo me quiero meter como en la Vuelta del Tecnito, que chimba hueón, que chille, gracias a Key, chau.